Nicolás realmente lo vine a conocer en intensidad en los años que yo viví en París. Yo fui estudiante unos años en la Sorbona, estoy hablando del periodo del año 53, 54, hasta 56. Y en ese lapso coincidió que Nicolás vivía en París. Vivía en un hotelito, en la Rucuyás. Vivían allí, un hotel muy modesto, muy pequeño, pero era un centro en el cual vivían muchos otros latinoamericanos. Después incluso hasta García Márquez, recuerda su estancia más o menos en un hotel cercano, vecino de la Rucuyás. Nicolás era un hombre realmente deslumbrante como personalidad humana. Su gran ingenuidad infantil. Yo creo que Nicolás tiene una sensibilidad de niño, un inmenso candor, una aproximación a la vida, hecha siempre desde una gran curiosidad intelectual, como los niños descubren también el mundo que les rodea. Y aparte de eso, un inmenso sentido de humor, de una gran energía, de una gran vitalidad, de un insondable ingenio. Y para mí todo esto resultaba no solamente deslumbrador, sino refrescante también. Y yo buscaba mucho su compañera. La pasaba muy bien con él, a pesar de la diferencia de edad grande que existía. Él era un hombre ya maduro, yo era un joven estudiante. Y la diferencia de estatus que existía, él era un gran intelectual consagrado, y yo era un muchacho que comenzaba en la vida. Su ejecutoria es vasta, diversa y de múltiples resonancias. El poeta que reflejó la esencia vigorosa de la nación regresa con su pícara y criolla sonrisa. En Nicolás Guillén fueron extraordinarios el dominio del arte y el lenguaje innovador. Constituyó figura angular de la literatura del siglo XX. Defendió su estilo y dejó una herencia intelectual con la prosa y el verso. Las calles de Camagüey, los adoquines, guardan el recuerdo de sus pasos. Trascendió en el tiempo su obra literaria porque supo hacer suyas las pasiones e intereses colectivos. A Cuba le dio la visión universalizadora y un profundo contenido humano que desprende cualquiera de sus libros. Todas sus referencias convergen en el mercado de acento popular de un escritor que reflejó con originalidad la gracia cubana. Supo conjugar la belleza de sus versos, la musicalidad, la fuerza lírica y la eficacia social de la palabra. Nicolás Guillén nació el 10 de julio de 1902. Es de los hombres que pertenecen a la continuidad, de los poetas que quedan para siempre. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.